Amigos de Referee, un fuerte abrazo, saludos desde Veracruz, acá hoy por la noche se va a disputar la gran final de la Copa MX, pero no voy a hablar de ese tema. Ayer justamente les platicaba sobre estas historias asombrosas que le hacen muy bien al fútbol, como la historia que está escribiendo el Eister City. Bueno, hoy otra asombrosa historia, hoy la que ha escrito el Atlético de Madrid, este equipo que ha sido capaz, muy fiel a su estilo, testicular y aguerrido, de vencer y de eliminar al todopoderoso Barcelona. Y todos aquellos que critican las formas del Atlético de Madrid, quisiera que me digan en qué parte del reglamento dice que no se puede jugar como juega el Atlético de Madrid. Señoras y señores, si esa es la única manera de poder romper a un equipo tan trabajado, a un equipo tan artístico, tan espectacular como lo es el Barcelona, bienvenido sea el estilo del Atlético de Madrid entonces. Si es la única manera de poder frenar ese tren que en ocasiones es intratable, bienvenido sea el estilo del Atlético de Madrid, podrá gustar o no. Pero si a final de cuentas el objetivo es dejarlo fuera, es vencerlo y avanzar muy bien por el Atlético de Madrid. Es hoy por hoy uno de los equipos en el mundo que mejor domina su estilo. Ese es justamente el Atlético de Madrid, insisto, aguerrido, fuerte, testicular, un juego de riñones. Si es necesario, todos defienden. Si es necesario, todos atacan. Ha eliminado al todopoderoso Barcelona. Y les digo algo, que se cuide el Barça porque el Atlético, a diferencia del Madrid, sí tiene posibilidades, por qué no, de arrebatarle la liga. Señoras y señores, bienvenidas. Más historias asombrosas como la que hoy ha escrito el Atlético de Madrid. Eso genera capacidad de asombro y eso hace al aficionado al fútbol pegarse a la televisión o asistir al estadio. Un abrazo, amigos de Refri. Gracias. 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 Gracias.